...de carnitas, desde que la escuché cantarla siempre la mantuve en mi repertorio. Como toda mujer, tengo algo en tu mundo, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde y voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer. A menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies, como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego el amor, sin medida, sin tiempo y con todo, cuando el día me quiere. Como toda mujer, me emociona, una flor, un te quiero mil cosas, como toda mujer, como todas, como toda mujer. Soy la guerra y la paz, y ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe, a tropiezo me hice coraje. No soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer, como toda mujer. Y usted Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura de si otras veces Un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos Y que, como toda mujer Como todas Como toda mujer Y yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer Y como todas Como toda mujer Y usted Que, como toda mujer me emociona Te bendiga el ser Vamos Amén Aquí me siento Miren 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 Miren